El pasado 9 de diciembre, tras estar varios días en un estado de coma natural, la actriz y cantante Carmen Salinas partió de este mundo. Esto causaría demasiada conmoción en el medio artístico y en el público en general, quienes obviamente nos pusimos muy tristes ante la pérdida de una de las figuras más emblemáticas del ambiente artístico nacional. Los restos de la comediante, actriz, cantante, imitadora y productora teatral se mantuvieron más de dos semanas en su casa. Su familia montó un pequeño altar en su honor. Pero ahora los restos de Carmen Salinas ya fueron trasladados al conocido panteón español en la Ciudad de México, donde por fin Carmen Salinas estará descansando al lado de su querido hijo Pedro Plasencia. Frente a la cripta de Carmen Salinas se llevó a cabo una emotiva misa. Aquí pudimos ver una gran fotografía de la actriz y al lado su urna. Esta ceremonia duró aproximadamente 40 minutos. La hija de la actriz y su nieta leyeron la primera y segunda lectura. A esta ceremonia aproximadamente acudieron 20 personas debido a la situación actual. Sin embargo, esta misa y la ceremonia en general fueron transmitidas por el canal de YouTube de Carmen Salinas. Los familiares de la también comediante habían mencionado que ya habían tomado la decisión de llevar los restos de Carmen Salinas para que descansaran junto con los de su hijo. Esta era la petición que Carmen había dejado antes de partir de este mundo. Tras casi pasar un mes hospitalizada, estando en un coma natural, Carmen Salinas perdió la vida la noche del 9 de diciembre. La familia de la recordada actriz dio a conocer la triste noticia a través de redes sociales. Desde las primeras horas del viernes 10 de diciembre, se comenzaron a realizar los servicios funerarios. Alrededor de las 3 y media de la madrugada, el cuerpo de Carmen Salinas abandonó el hospital, ubicado en la colonia Roma. Luego de un homenaje público realizado en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México, los restos de la actriz fueron trasladados a su casa familiar. A esta ceremonia también acudieron varias figuras de la farándula, así como personas de diferentes gremios. Ahora con su traslado al Panteón Español, La actriz ya puede estar descansando en paz junto a los restos de su hijo Pedro Plasencia. Cuando la reglista de temas de telenovela y músico perdió la vida, Carmen Salinas quedó más que triste. Ella siempre tuvo un vacío enorme en su corazón. Y esto lo daba a conocer a través de distintas entrevistas. Pedro Plasencia Salinas fue producto del matrimonio entre Carmen Salinas y Pedro Plasencia Ramírez, el cual se llevó a cabo. En 1956, su esposo destacó en el medio de la farándula como pianista y compositor. Un talento que claro heredó a su primogénito, a quien recibieron tan solo a 11 meses de su unión. Carmen Salinas partió de este mundo con 82 años de edad. Y aunque pasó sus últimos días en el hospital, su recuerdo siempre permanecerá con nosotros. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.